Las constantes quejas ciudadanas por congestión vehicular llevó a las autoridades a buscar soluciones. Un proyecto piloto en la avenida de Los Chiris, continuaremos en la avenida 6 de diciembre, la avenida 10 de agosto, la avenida Amazonas de Rey Alfaro, América y avenida Mariscal Sur. Entonces en un tramo va a estar una secuencia de verde para que el vehículo pueda pasar y podamos bajar los tiempos de recorrido en estos dos ejes. La Secretaría de Movilidad, la Agencia Metropolitana de Tránsito y la Empresa Pública de Movilidad coordinan esfuerzos para una mejor circulación vehicular. Pedir a la ciudadanía que respeten las intersecciones de las vías principales donde vamos a tener la hora de verde porque la idea es que los vehículos fluyan. Ahora vamos a dar una prioridad a estas vías longitudinales para que se note esta secuencia de hora verde y en este viaje, digamos, longitudinal de la ciudad se bajen los tiempos. Una moderna sala de monitoreo ayuda a detectar los lugares de congestión. En la avenida de Los Chiris, como le decía, en horas pico pretendemos bajar de entre 14, 15 minutos que tenemos hoy el tiempo de recorrido a bajarle a un 50 o 60 por ciento de ese tiempo con esta coordinación en la avenida de Los Chiris. En la avenida 6 de diciembre, en cambio, estamos con tiempos, igual vamos a pretender a bajar en ese mismo porcentaje. Para fortalecer este proyecto, un aproximado de 150 policías metropolitanos realizarán tareas de apoyo. Para Vecinos en TV, Orlando de la Cruz.